Complicado, ¿eh? A ver, mire, esto es muy difícil, ¿eh? No, no, espera, es que me he tío Es que el video hay que... ¿Rú, hú, tíán, hí? No, es el hí no, ¿no? ¿Rú, hú, tíán, hí? No, es el hí Ý ¿Rú, hú, tíán, hí? Te estoy dando el tipo de K. Chau mi, Chau mi. Me está complicando un poco. She, he, hai. ¿Dice de las cosas? Es la táctica del K. ¿Dice de la jugueta? ¿Ya? ¿Dice de la jugueta? ¿Dice de la jugueta? ¿Dice de la jugueta? Granada que hay chong wo chou mi ¿No? Si yo he dicho mal 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 ¿Cómo se ríe? ¿Por qué te he empagado, tío? Hablando Bien, más tranquilo, ¿no? Lo entendiste, ¿eh? Bien, 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 bien